El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidás el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Más servicios. Elegí la ilusión de los Tres Anillos 2015 y llévate nuevos premios. La ilusión se renueva y reparte automóviles, televisores LED y mucho más dinero en efectivo. 25 premios mensuales desde abril a diciembre con el premio mayor 50.000 pesos pueden ser tuyos. Y en el evento final te podés ir sobre ruedas porque sorteamos una Amarok Starline DC, un Toyota Etios y 15 importantes premios más. Con la ilusión de los Tres Anillos de Tiro Federal 2015, vas a ganar. Consultas 03562 40 30 55 o con los promotores de venta. Gabinete de Belleza de Mariela Ruiz les desea a sus clientes que pasen unas fiestas plenas de esperanza y realizaciones. ¿Sabías que con Cooptel podés consultar en tu televisor los horarios de llegada y salida de los colectivos de nuestra ciudad y la región? Es muy fácil. Desde el control remoto del servicio Cooptel, presiona la tecla Menú. Busca la opción Widgets, presiona OK y ahí podrás encontrar los íconos del pronóstico del tiempo. Información necrológica, noticias locales, farmacias de turno, horarios del transporte y mucho más. Esta es la televisión interactiva de Cooptel. Es muy fácil. Menú, Widgets y ya estás viviendo la experiencia Cooptel. Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión. Consultorio Odontológico Integral desea a sus pacientes que la felicidad y alegría reinen en sus hogares en estas fiestas. En Rivarosa Sociedad Anónima te ofrecemos una amplia gama de neumáticos Michelin para autos y camionetas. Además, incorporamos la línea de productos FATE. Acercate a nuestro local de ventas o comunicate al 424-200 y recibirás el mejor asesoramiento. Rivarosa Sociedad Anónima. La historia respalda nuestros dichos. Organización Puceto Seguros brinda con ustedes para que el 2016 nos siga encontrando juntos como hasta ahora. Home Sweet Home saluda a sus clientes y amigos enviándoles sus mejores deseos para este fin de año. Se aproxima la noche en que los sueños se hacen realidad. Sorteo final. Sueños celeste de Mutual 9 de julio. Sábado 16 de enero. Espectacular. 145 adjudicaciones. Tres automóviles. 7.200.000 pesos en efectivo. Premio mayor. 2 millones de pesos. La actuación exclusiva de... Los TX. Últimos números disponibles. Adhiérase. Obtenga ya su cartón y participe de una fiesta inolvidable. La Mutual del 9 es más y le da más. Siempre más. Proas, hormigón elaborado. Líder en producción de todo tipo de hormigones para estructuras, pavimentos, pisos de tambos y llaneados. Proas, hormigón elaborado. Servicio de bombas para losas y estructuras en altura. Proas, es eficiencia, economía y seguridad. 10 años de trayectoria brindando productos de alta calidad. Proas, hormigón elaborado. Boulevard 9 de Julio 969. Teléfono 03562-424606. Morteros. Oficina Integral Marengo desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo colmados de grandes logros. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. Belén, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo están todos? Un tiempo inestable que hemos tenido en el día de hoy. Estamos teniendo, estaban cayendo algunas gotitas hace unos minutos. Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo. En realidad a la gente lo que le está importando es cómo va a estar mañana. Mañana y el viernes también. Mañana y el viernes hay mucho para celebrar y muchas cosas que hacer. Hay gente que tiene que salir a último momento, como siempre, a hacer las compras para Nochebuena. Y seguro, esperemos que el tiempo acompañe. Ya en un ratito más vamos a estar hablando de lo que será el pronóstico extendido para los próximos días. Pero antes de comenzar, como todos los días, te contamos que la temperatura máxima de hoy fue a las 5 de la tarde de 29 grados. La condición actual es de 25 grados y el cielo está nublado. Tenemos mucha información, no solamente en el Noticiero Regional Cooperativo en la edición de hoy, sino que también al término del Noticiero Regional Cooperativo tendremos un programa bastante largo y tiene que ver con ir haciendo balances, estará Hablemos de Básquet, estará Claudio Urquía. Con un lindo programa, con algunos de los protagonistas del básquet en este 2015. En un ratito más ya él mismo lo va a estar contando aquí en el Noticiero Regional Cooperativo, haciendo un pequeño balance. Pero bueno, tenemos mucho para contarles. Ahora sí, vamos a los títulos de las noticias de hoy. Fue un día muy positivo, donde tuvimos múltiples reuniones. Tenemos gente invitada de La Rioja, gente de Estrellas Amarillas de La Rioja, ciclistas de Paraná van a venir y también gente de Santa Fe. Tiene como principal y único objetivo reconocer el esfuerzo de los deportistas de Brinkman. Y comenzamos con esta noticia porque realmente para nosotros la información regional es muy importante y lo que ocurrió ayer en la ciudad de Suardi es relevante, tanto para los propios suardenses como para toda la región. Porque ayer en un acto formal, en un acto oficial, fue proclamada ciudad. Tanto Suardi como San Guillermo. En este caso hablamos con Hugo Boscarol, que nos cuenta algunas de las sensaciones y de los desafíos que se le vienen a esta nueva ciudad de Suardi. Cuando entramos a trabajar en el gobierno que decíamos que tenemos que trabajar para que Suardi sea ciudad, hemos presentado unos proyectos, trabajando muchísimo para poder presentar lo que Suardi estaba teniendo, estaba presentando la evolución económica de la región de Suardi, del distrito de Suardi, incluyendo distritos vecinos como Monte Oscuridad, que es una zona muy productiva, una cuenca lechera importante que tiene Suardi, que cae todo sobre Suardi. Entonces veíamos esa posibilidad de que Suardi tenía que ser un paso adelante. ¿Para qué? Para que Suardi sea reconocido como municipalidad, como ciudad. Entonces los ingresos económicos van a ser otros, van a ser otras las cuestiones que va a recibir Suardi y de ahí poder despegar incansablemente, digamos, para poder anhelar lo que nosotros estamos esperando y viendo las otras necesidades que están proyectadas como proyectos en la provincia y nación y vamos a trabajar, y esto nos motiva a seguir trabajando para poder conseguir lo que nos está faltando hoy. A grandes rasgos, ¿cuáles son los proyectos de su gobierno para el 2016? Proyectos, hay varios presentados, pero vos sabés que siempre tenés que esperar la oportunidad de que salgan. Bueno, yo presentaba proyectos de agua potable, ampliamiento de cloaca, que son dos necesidades muy importantes de Suardi, ¿no es cierto? Si bien las tiene, agua lo tiene por pico, no por red, y es un proyecto a lo cual quiero conseguirlo, quiero sacarlo, pero no quiero arruinar la situación de la NAPA, según los asesoramientos podemos tener problemas. Pero bueno, dado al movimiento, al paso que vamos a ir siguiendo, vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades de tener el agua potable por red y la ampliación de cloaca, que son dos pasos muy importantes de seguir, ¿no es cierto? Y bueno, después tenemos la Escuela Técnica 500, que también está en el proyecto para salir, ¿no es cierto? Y otras, que no recuerdo en este momento, pedidos ya para el mejoramiento de Suardi, ¿no? Renovamos las felicitaciones para la gente de Suardi y también para la gente de San Guillermo, hubo funcionarios provinciales, tanto en Suardi como en San Guillermo, y estuvo el primer mandatario provincial, Miguel Lifty, también dialogó con nosotros. La verdad que para mí es muy importante haber participado en este acto de celebración de la designación de Suardi como ciudad, una iniciativa legislativa que tuve el orgullo de poder compartir con Felipe Mikli, todavía siendo senador, que se aprobó hace muy poquito tiempo, fue promulgada como ley de la provincia, por lo cual ya es declarada ciudad Suardi, y creo que es un gran reconocimiento al trabajo de su gente, de sus productores, de sus instituciones, de sus autoridades también, del presidente de la comuna, que han logrado que la ciudad progrese, que avance, que se posicione y se reconozca a nivel provincial, y finalmente ha llegado este proyecto legislativo que le da definitivamente la categoría de ciudad. Hay tantos pueblos como Suardi, algunos más pequeños, otros un poco más grandes, pero que han ido creciendo con la misma impronta, ¿no? La del trabajo, del ahorro, del esfuerzo, de la solidaridad, creo que esos valores nosotros tenemos que rescatarlos también, porque son los valores que le van a permitir a Santa Fe y a la Argentina volver a ser una gran provincia y un gran país. Gobernador, usted en su discurso recién dijo que había una deuda del gobierno nacional con la provincia de Santa Fe. Hay un fallo de la corte que nos permite pensar en recuperar una cantidad muy importante de recursos que no llegaron a la provincia a lo largo de los últimos 8 o 9 años, así que en los próximos días ya nos vamos a sentar a conversar en concreto para ver de qué manera el gobierno nacional va a recuperar esos fondos para Santa Fe. Y también hemos hablado mucho de las obras de infraestructura, ¿no? Que han sido comprometidas a lo largo de muchos años. Gobernador, ¿tiene planificado alguna reunión con nuestro gobernador Schiaretti desde Córdoba? He estado con Juan Schiaretti no hace mucho en la ciudad de Córdoba, y sí, tenemos prevista para el mes de enero, seguramente vamos a combinar una nueva reunión, y para el 27 de febrero tenemos prevista en la ciudad de Paraná la primera reunión de la región centro entre los tres gobernadores. Nos va a tocar asumir a Santa Fe la presidencia por un año de la región centro, y la idea común de los tres que hemos conversado con Schiaretti también es potenciar la integración regional y particularmente el funcionamiento de la región centro. ¿Hay alguna obra en conjunto como para planificar en este 2016? Tenemos que juntarnos para hacer una agenda. En la reunión que tuvimos hablamos de algunas obras de energía, fundamentalmente en los límites, la continuidad de la autovía de Córdoba-San Francisco para permitir la conectividad total o integral entre Santa Fe y Córdoba. Hablamos de algunas obras también contra inundaciones en el sur de nuestra provincia de Santa Fe en el límite con Córdoba. Así que, bueno, creo que hay muchos temas, obras de infraestructura y después muchos temas productivos. Tanto a Santa Fe como a Córdoba nos preocupa la temática, el crecimiento del narcotráfico. Tenemos incluso algunos puntos allí casi en el límite de las provincias muy conflictivos, así que vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer algunas reuniones incluso de las dos policías, de los cuadros de conducción de las planas mayores de las dos policías para coordinar esfuerzos. Creo que si no hay un trabajo coordinado en materia de seguridad en todo el país y más entre provincias limítrofes, es muy difícil que podamos lograr buenos resultados. Muy bien, y para destacar algunas cositas, si bien el día fue una jornada muy pesada, mucho calor para los invitados, para los chicos que también allí estaban presentes, una organización que estuvo centrada en la puntualidad. Muy bien los funcionarios provinciales, cosa que a veces no ocurre aquí en la provincia de Córdoba. En este caso el gobernador llegó a tiempo y también se tomó el tiempo para dialogar tranquilos con la prensa. También para destacar y el agradecimiento como medio de prensa que siempre por allí vamos a algunos actos y los funcionarios llegan a cualquier hora, atienden a quien quieren y se van volando literalmente. En este caso tenemos que reconocer el gesto que han tenido, en este caso nada más y nada menos que el propio gobernador de la provincia de Santa Fe. Ahora continuamos con información local. El pasado lunes el intendente de la ciudad de Morteros, José Bría, junto con el vice intendente Javier Nari, viajaron a la ciudad de Buenos Aires para mantener una reunión con diversos funcionarios a nivel nacional. Aparentemente el balance fue positivo, pero lo escuchamos a José Bría. Fue un día muy positivo donde tuvimos múltiples reuniones. Empezamos muy temprano en Casa Rosada dejando la invitación oficial al presidente Mauricio Macri para que nos visite en el mes de agosto en la celebración de nuestros 125 años de la creación. Estuvimos antes del mediodía con el subsecretario de Lechería, Alejandro San Martino, discutiendo y contándoles más que nada que tiene claro, porque ha estado en nuestra zona en varias oportunidades. Yo no lo conocía, Javier Nari había estado en contacto con él en alguna oportunidad. Llevándole la problemática de la economía regional, él la sabía. Nos anticipó que había estado reunido toda esa semana, la semana anterior, con las empresas, tratando de que las empresas aporten algo más de lo que están aportando para que superemos este momento de conflicto y donde realmente la producción se paga muy poco, también nos decía que está tomada la decisión de subvencionar con subsidios de 40 centavos por litro de leche por quit, o sea por cada quit hasta los 3.000 litros. Y le decíamos que queremos potenciar esa imagen de Cuenca Lechera a partir del trabajo en consonancia con la subsecretaría que él preside. Y bueno, realmente le interesó al punto que también después llamó a un funcionario para que conformemos y empecemos a apuntar la gente que debía estar en una futura reunión, queremos tener una reunión acá en Morteros con el subsecretario de Lechería de San Martino, con todos los actores que tienen que ver con la producción láctea. Nos dijeron que nos iban a dar un aporte económico, tenemos un serio problema con las cloacas, que las bombas están quedando fuera de servicio y realmente queremos solucionarlo cuanto antes, eso es urgente. Así que fue muy importante esto porque yo quería antes de fin de año y antes de las fiestas establecer ya un canal de gestión firme y terminamos saliendo de ahí del Ministerio del Interior arribando a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios, en donde nos recibió Diego Santilli, que es el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Viceintendente de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí nos estaban avisando que quedaban las bombas de cloacas fuera de servicio, la estación elevadora de Acayalén, ahí frente de la sala velatoria, y bueno, el mismo ayudó a gestionar, Diego Santilli, estoy esperando un llamado, estamos tratando de comunicarnos para ver si tienen una bomba para prestarnos en como dato, que iríamos a buscar. Bueno, y se puso a disposición, lo invitamos también para que venga en agosto y de muy buena manera lo agendó que iba a venir, que le gusta mucho estar en contacto con el interior. Y bueno, la posibilidad de intercambiar con la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad maravillosa y que tiene un desarrollo cultural, ambiental, urbanístico, fantástico. Usted se refería a una posible ayuda económica, ¿alguna cifra le han dado o, bueno, eso todavía está por verse? No, no, estamos, realmente el monto que nosotros solicitamos es un monto importante para la Ciudad de Morteros. dejamos una carpeta con lo que nosotros pensamos que deberíamos invertir en los 4 años para que nuestra gestión sea óptima, que es un monto importante, 260 millones de pesos, una cosa así, pero que incluye todas las áreas sobre las cuales queríamos trabajar. En lo inmediato, en la emergencia, se hablaron de cifras, por supuesto, muchísimo menores, pero sobre todo me preocupa mucho el tema de cloaca hoy, más allá de los canales. Esperamos que a la brevedad, en las próximas horas, podamos tener las bombas que necesitamos para empezar a solucionar esta contingencia, este problema actual. Y después sí, llevamos un proyecto donde incluye la re-funcionalización de las cloacas y la expansión de la red cloacal. En un ratito vamos a estar leyendo un comunicado que ha enviado al municipio de nuestra ciudad que tiene que ver con la situación de las cloacas, del sistema cloacal, en realidad. Un pequeño adelanto, el municipio, o para el municipio, el sistema de cloacas es crítico, está en estado crítico. Ya en un ratito vamos a estar leyendo ese comunicado, será en el próximo bloque. Antes de ir a la primera pausa, presentamos la información necrológica. Antes de hacer la primera pausa, información que tiene que ver con la cooperativa de servicios públicos de morteros. Los horarios de atención para mañana, mañana jueves 24 de diciembre, de 7 de la mañana hasta las 11.30. Sector de cajas, banco de sangre y centro de atención. Eso será mañana de 7 a 11.30. En realidad la novedad es que se va a cerrar antes, va a estar abierto hasta las 11.30 horas. Y Copnet, para aquellos que tengan que hacer alguna compra de energía prepaga, estará abierto de 8 a 20 horas, esto en el día de mañana, y el viernes Copnet abrirá de 18 a 22. Ahora sí, hacemos la primera pausa. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre la piel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno. Alcides Saboré les desea en este largo trayecto recorrido unas fiestas inolvidables llenas de buenos momentos. Long Automotores, concesionario oficial Ford. Conocé todos nuestros modelos y animate a llegar más lejos. Te esperamos en Presidente Perón 793 o llámanos al 402502 y descubrí por qué somos el número uno en atención al cliente. Long Automotores. En Tiendas Club agradecemos el acompañamiento en este nuevo desafío y queremos compartir nuestra felicidad en estas fiestas. La confianza, un lugar para todos los gustos. Línea deportiva, indumentaria masculina, indumentaria femenina, calzados, lencería, telas. En blancos, precios de locos. Más de 90 años vistiendo a la región. La confianza, un lugar, tu lugar, nuestro lugar. La confianza. Boulevard 25 de Mayo, 163. Teléfono 402-515. La confianza de morteros. Pensada para vos. Mi corazón. El abuelo Tony les desea a todos sus clientes unas felices fiestas. Tu mejor día es un día lactear. LACTEAR, el mejor queso argentino. ABA Raíces les desea a sus clientes y amigos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, colmados de amor y reencuentro. Che Frucho, ¿te acordás cuando venían los porteños y nos reíamos porque decían? Mira a los gringos le ponen ventiladores a las vacas y era el molino. Después con las altas temperaturas empezamos a hablar de bienestar animal y tuvimos que hacer las cosas como decían los porteños. Ventiladores para las vacas, aspersores. Andá a Casa del Tambo, abralo Juan Omar, que te instale esto, hacés como hizo este productor. La vaca te lo agradece. Como te lo agradece te da más leche. No le de vuelta. Lo cierto, Frucho. La solución para el estrés calórico de tus vacas lecheras la encontrás en Casa del Tambo, de Juan Omar Sola, representante de Delaval Bocio. Casa del Tambo, equipos, insumos y servicios exclusivos para la actividad tambera. Más de 40 años al servicio del productor. Avenida Yrigoyen 1181 Brickman y Avenida Belgrano 288 Morteros. Despensa, la abuela Catalina abrió sus puertas en calle Sáenz Peña 1112. Invita a todos a probar sus comidas caseras. Abierto todos los días. La abuela Catalina también tiene carnicería, verdulería, almacén y bazar. Pedidos al 422322. Abrimos el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo y fundamentalmente lo hacemos con información municipal, local y municipal. Esto tiene que ver con un comunicado que ha enviado el municipio sobre la situación del sistema cloacal en Morteros. La municipalidad de Morteros informa a los vecinos sobre la situación crítica, textualmente, crítica en la que se encuentra el sistema de bombeo de cloacas debido al permanente aumento poblacional y a la falta de acompañamiento de obras de infraestructura necesarias para dar respuestas a dicho crecimiento. Las redes colectoras de la ciudad se encuentran colapsadas en muchos de los sectores donde actualmente prestan servicio. La semana pasada se comenzó con la refuncionalización instalando una bomba en la estación ubicada frente a Molino Buero y en el día de hoy, hoy mismo, hoy miércoles, están llegando dos bombas desde la ciudad de Rosario que se instalarán en la planta de bombeo de Alem y Perón. Esta situación, esto es textualmente el comunicado de la municipalidad, dice esta situación compleja pasó a ser prioritaria entre los asuntos urgentes del municipio. Esto tiene que ver con muchas de las informaciones o muchas de las imágenes que podíamos ver en la ciudad de Morteros en los últimos días, en las últimas semanas de gestión de Unión por Córdoba y que vuelven a notarse ya en estos primeros días o primeras semanas de la gestión de Briga. También la cooperativa de servicios públicos de Morteros está ayudando, está colaborando en la instalación y en la refuncionalización de los tableros eléctricos que tienen allí la planta de cloacas, de tratamiento cloacal. Esto es información municipal, pero también tenemos que hablar del Consejo Deliberante. Anoche se realizó la segunda sesión del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Morteros. Fue una sesión maratónica porque se han tratado diversos temas. Escuchamos el informe que nos preparó Marcelo Asís. En un extenso orden del día sesionó el Consejo Deliberante. Uno de los puntos de análisis fue el convenio con la Universidad Católica de Córdoba para cooperación, investigación y asesoramiento. En función de las observaciones desde la bancada de Unión por Córdoba, la ordenanza se desdobló aprobándose el convenio marco de cooperación e investigación por unanimidad. En cuanto al asesoramiento para la realización de una nueva auditoría, fue aprobado por mayoría cinco votos contra dos con la oposición de Unión por Córdoba. El primero es un convenio marco de colaboración entre las dos instituciones, la Universidad Católica de Córdoba y la Municipalidad de Morteros, donde es mutuo interés por cuanto cada una de las partes pueda aportar una parte importante para la aceleración de este convenio y llevar adelante muchas actividades en conjunto que sean beneficiosas para ambos. Tanto sea desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de asistencia en el tema científico o educativo por parte de la Universidad Católica, en el tema cultural y este es el marco de referencia y necesario para que nos introduciría, el segundo convenio, que el segundo convenio es básicamente una asistencia desde el punto de vista de una evaluación o una auditoría, que esto estaría llevado adelante por la Facultad de Ciencias Económicas de esa facultad. Hay una serie de especificaciones técnicas para hacer un control contable de ciertos comprobantes y de ciertos números de pasivos y activos de la municipalidad que serían necesarios para dilucidar eficientemente la situación económica financiera y el estado de deuda con los proveedores que tenemos en la actualidad. Habiendo contratado una auditoría hace pocos días, porque en realidad hace pocas semanas que ha sido el corte contable, no lo vemos desde la bancada, no sé si conveniente, pero no lo vemos necesario. Entonces, por eso pedíamos si se podían desdoblar, en este caso, la autorización para el convenio marco, que creemos que puede ser muy beneficioso para la ciudad, para todos los morterenses, acompañar el convenio marco y plantear esta postura sobre la auditoría contable. Seguidamente, los concejales aprobaron por unanimidad autorizar al Departamento Ejecutivo a emitir cheques de pago diferido en virtud de la Ley Nacional 24.452. Es una herramienta de negociación con proveedores. El Ejecutivo podría hacerlo porque no es una forma de endeudamiento y no es una forma de crédito, o sea, es una forma diferente de pago, como su nombre bien lo indica. Pero como puede tener una doble interpretación de que es una forma de crédito, ellos para hacerlo de forma legal y transparente, piden la autorización por parte del Consejo Deliberante para hacerlo. Y que como salvedad, para que esto no genere un corrimiento de pago que pueda afectar a una futura gestión, se establece en el artículo segundo que ningún cheque de pago diferido de la actual gestión va a exceder fecha de pago de finalización de la actual gestión. Si es crédito, es crédito, y si es medio de pago, es medio de pago. Pero si está pidiendo autorización al Consejo Deliberante para usar el crédito, es crédito. Me parece que es una salvedad a realizar. Si no directamente, como bien dice usted, señor Presidente, el Departamento Ejecutivo tiene la facultad de librar los medios de pago que considere oportunos o necesarios para llevar adelante la administración municipal. No hace a la mayor o menor transparencia el hecho de que pase por este cuerpo, sino a la obligatoriedad o a lo que nos exige nuestra Carta Orgánica Municipal. Se ha considerado por parte del Ejecutivo que es una forma de pago, dice cheque de pago diferido. O sea, tal cual las palabras nos indican lo que significa. Posteriormente, los ediles aprobaron en primera lectura autorizar al Ejecutivo a concretar endeudamiento con la Mutual 9 de Julio, Tiro Federal y San Jorge Milmar. Los créditos comprenden la suma de 400.000 pesos en las dos primeras Mutuales y 200.000 en la última. El dinero no se extraerá de forma inmediata, se utilizará en caso de ser necesario. Básicamente las características son iguales y las Mutuales tuvieron toda la disponibilidad de dejar ese monto disponible para uso del municipio en caso de ser necesario. Con seis meses de gracia. Con seis meses de gracia, donde se cobrirán únicamente los intereses y a partir del sexto mes se devolvería cuota de intereses. Y que se va sacando a medida que se necesite. Y se va sacando a medida que se necesite. Como decía anteriormente, ha sido una extensa jornada de la sesión de anoche, ya que ha finalizado aproximadamente a las 23 horas. Vamos con el segundo informe que nos preparó Marcelo Asís. Siguiendo con el orden del día, se derogó la ordenanza número 2714. Se reformuló y se aprobó la nueva ordenanza que contempla la realización de obras de sistematización de calle Brasil entre Ruta Provincial Nº 1 y calle Leandro N. Alem. Los fondos son provenientes de la tasa vial. Cuando se dictó la ordenanza 2714, hubo problemas con el título de la ordenanza y con la presentación de presupuestos que faltaron a anexarle. Como no encuadraría el título de la ordenanza a la disposición del uso de los recursos de tasa vial, se deroga esa ordenanza y se reformula con el nuevo título que es Sistematización de la calle Brasil en su intersección con calle Alem. No, que va entre Ruta 1 y calle Leandro N. Alem. Leandro N. Alem, está. Y con la presentación de la documentación pertinente para poder acceder a estos fondos. En otro orden, acordaron pasar a comisión para un mejor análisis el proyecto por la que se declara la emergencia económica, financiera y administrativa. Debido al estado de endeudamiento con que se recibe el municipio, y dado que ese endeudamiento data de hasta un lapso de un año o más, él nos está pidiendo que le autoricemos la declaración del estado de emergencia económica y una batería de artículos o de herramientas simplemente financieras que le permitan hacer frente ante cualquier demanda o pedido de pago en forma tempestiva por parte de los acreedores del municipio. Pero la principal herramienta de esto es verificar la real existencia de la deuda y la veracidad de esa deuda. Hemos recibido el orden del día, ha llegado casi el mediodía, pasada la media mañana, y por supuesto los proyectos de ordenanza recién en la labor parlamentaria, lo que ha hecho que el análisis exhaustivo de cada uno no haya podido ser, y en este caso de la declaración de la emergencia nosotros creemos que para acompañar o no, para emitir el voto en esto necesitaríamos un tiempo prudencial para analizar todo, no solamente estamos reconociendo una deuda del estado municipal, sino que estamos autorizando al departamento ejecutivo, como usted bien lo planteaba, con una batería de artículos a tomar distintas decisiones. Viendo todas estas situaciones y, como le decía al principio, habiendo recibido el orden del día fuera de los términos que corresponden de acuerdo al reglamento interno, y hoy al mediodía recién todos los proyectos de ordenanza, nosotros mocionamos la posibilidad de el pase a comisión de esta ordenanza para poder en la próxima sesión ya determinarlo desde cada una de las bancadas. Finalizando la sesión, aprobaron en primera lectura la obra de saneamiento del sistema de bombeo cloacal, instalación electromecánica. La toma del crédito es posible a través del fondo permanente. La suma asciende a los 600.000 pesos. La toma de un crédito que tiene la provincia, que es el fondo permanente, que esto, en realidad de las oportunidades, el municipio lo toma, su fondo que se va creando y se va tomando alternativamente por los distintos municipios. En este caso lo que se propone es para modificación de todo lo que es el sistema de instalación electromecánica de las estaciones de bombeo que se encuentran en un estado de deterioro bastante grave. No hay mucho más que decir de eso, o sea, es un fondo con el que se han invertido la posibilidad que tienen los distintos municipios en invertir en obras o en la adquisición de bienes. Bien, realmente larga la sesión del día de ayer, mucho más de lo habitual. Y tenemos que cambiar tema, pero no tanto. Seguimos en el ámbito municipal y seguimos en el ámbito de las necesidades urgentes que tiene el municipio. Y esta era una de ellas, ¿no? El tema de la desmalezadora, había equipamiento que la municipalidad tenía pero que no funcionaba o no tenía directamente. Bueno, en este caso la cooperativa de servicios públicos de morteros adquirió una desmalezadora para que sea utilizada por la municipalidad de morteros mediante un acuerdo que han firmado, que están por firmar en las próximas horas, en los próximos días, ambas instituciones, ambas entidades. Lo importante de todo esto es que las entidades solidarias, cooperativas, se han puesto de acuerdo también con el municipio, entendiendo que hay urgencias que tiene el ciudadano, que tiene toda la comunidad. Y en este caso, parte ya de la colaboración que ha hecho la cooperativa en estas semanas, en estos días de gestión, como por ejemplo también fue colaborar con los empleos municipales para recolectar escombros, recolectar ramas y poner también personal y el camión para realizar esa tarea. En este caso, se da un pasito más allá y se le ha adquirido esta desmalezadora a la municipalidad de la ciudad de morteros mediante un acuerdo que, como decíamos, está por firmarse y ya vamos a tener todos los detalles en los próximos días. Lo importante es que esto allá ha llegado y está aquí en la ciudad de morteros. Era una de las urgencias, ¿no? El tema de los pastizales estaban bastante altos y hay que atacarlos más allá. Después los papeles se firman. Lo importante es que ya podamos tener esa maquinaria en funcionamiento. Ahora sí, antes de ir a la segunda pausa de esta edición, nos vamos a los números de las Quiñelas. Primer sorteo nacional, 1.827, provincia 5.599 y Córdoba 7.636. En la matutina nacional, la cabeza 4.766, provincia de Buenos Aires 5.098 y en la de Córdoba 7.066. El sorteo vespertino nacional, 9.223, provincia de Buenos Aires 4.433 y Córdoba 5.271. Hacemos la segunda y última pausa. Lo hacemos con algo de música, ¿te parece? Vale. Algo de música e imágenes de nuestra ciudad. Ya veremos. La segunda y última pausa. KD Xtreme desea que la Navidad esté llena de mágicos momentos y que se cumplan todos los deseos. Seguimos planeando tus vacaciones para el 2016. Quédate en Argentina y disfruta de sus maravillosos paisajes con turismo morteros. El 29 de febrero vamos a la fiesta de la Vendimia en Mendoza. El 23 de marzo celebramos las Pascuas en Cataratas. Y el 20 de abril nos espera un asombroso destino. La Ruta de los Dinosaurios visitando La Rioja, Catamarca y San Juan. Hoteles tres estrellas con media pensión. Como siempre, financiamos tu viaje en pesos y sin interés. Consulta en nuestra nueva oficina de turismo, Irigoyen 1321. O llámanos al 03562 422 470 03564 155 69 048. Viajás seguro, viajás feliz con Turismo Morteros. La Ruta de los Dinosaurios Hace 14 años que pensamos en tus proyectos. Desde los más pequeños a los de mayor magnitud. Pero siempre dispuestos a brindar la mejor atención con el mayor stock para que tu obra no se detenga. Las mejores marcas nos respaldan. Garantizando la calidad de los materiales entregados. Para que vos puedas seguir construyendo tus sueños. Seguimos con la misma convicción del primer día y estamos planificando un crecimiento en la empresa. Iniciando la restauración de nuestro local comercial para seguir mejorando los servicios con la firme convicción de que nuestro mayor capital son ustedes. Nuestros clientes. Corralón Morteros. 14 años construyendo sueños. 14 años construyendo juntos. Aime, Aime, División Aluminio. Fábrica de aberturas de aluminio para cada tipo de proyecto. Cerramientos, piel de vidrio, barandas, frentes vidriados, mampares para baño en aluminio y vidrio, cortinas de PVC, aluminio y roller blackout, mosquiteros, puertas flacas, automatización de portones, vidrios y mucho más. Amplia gama de colores y atención personalizada para cada necesidad. Solicite su presupuesto en Boulevard Presidente Perón número 131 o al teléfono 404064. Aime, División Aluminio. Este diciembre, cobra vida un lugar donde tus deseos finalmente se hacen realidad. ¡Todo es increíble! Especial Mundo Animado Aquí todo es posible ¿En serio? Sí Este mes en HBO Family Esto es Parte del Aire, el lugar en el que vamos a respirar las manifestaciones estéticas de nuestros artistas locales y regionales. Todos los viernes a las 21 horas, Canal 50 tendrá este espacio que queremos compartir con ustedes. Estás conmigo Se me escapa el aire El corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro El desarmadero Autos, camiones, tractores De todas las marcas Asesor comercial Marcos Justina Acceso Norte Teléfono 1567-0570 Automotores Marcos Otra forma de llegar Teléfonos 1545-6992 Y 1597-0570 Abrimos el tercer y último bloque de esta edición de miércoles en víspera ya de Navidad. Prácticamente para nosotros es un viernes Claro, exactamente Mañana no vamos a estar Va a haber una edición especial de Entre Nosotros con algo de música con algunos de los shows que nos han dejado este año Pero por supuesto tenemos que hablar de lo que tenemos ahora en el noticiero Ahora vamos a la columna deportiva con Juan Carrera En la noche del viernes decenas de deportistas y familiares se congregaron en la Plaza San Martín de Brickman para presenciar la edición 2015 de la Fiesta del Deporte donde se reconoció a los deportistas destacados de la ciudad La presidenta del Consejo Deliberante profesora Mariela Quinteros dio la bienvenida a una nueva edición de la fiesta y agradeció muy especialmente a quienes conformaron la Mesa Evaluadora este año Gustavo Fontanesi, Juan Ponce Silvia Giacosa y Javier Raca Quiero darle la bienvenida a una nueva edición de la Fiesta del Deporte año 2015 una fiesta que tiene como principal y único objetivo reconocer el esfuerzo de los deportistas de Brickman En esta noche vamos a reconocer no solamente los esfuerzos individuales sino también esfuerzos grupales y también a todas aquellas personas que de alguna u otra manera colaboran en el post en darle crecimiento perdón, a las actividades deportivas que se organizan en nuestra ciudad Voy a aprovechar también esta oportunidad para decirles que esta fiesta del deporte en la ciudad de Brickman presenta características diferentes a otras localidades Es la municipalidad de Brickman junto a un grupo de vecinos y de profesionales que integran la comisión que llevamos adelante esta fiesta Contamos con un reglamento un reglamento que nos permite unificar criterios a la hora de tomar decisiones Un reglamento que se irá modificando a medida que sea necesario hacerlo Pero estamos abiertos a recibir sugerencias de todos ustedes Viendo hoy la concurrencia que tenemos aquí en la Plaza San Martín nos da una señal de que el trabajo no es en vano y que vamos a seguir adelante trabajando para los deportistas de Brickman Muchísimas, muchísimas gracias Sobre el final de la noche y con todos los deportistas destacados en el escenario se eligió la deportista del año Gal Ardón que recayó en la karateka Brenda Sech en tanto la tenista Luna Morini fue designada embajadora deportiva Dos títulos particulares ya que Brenda fue nombrada deportista del año en 2013 y Luna lo fue en 2014 Esto demuestra el compromiso y la constancia que tienen las chicas con el deporte Señoras y señores Es deportista del año 2015 Brenda Sech Asimismo se consagra como embajadora deportista Es embajadora deportiva de nuestra ciudad Luna Morini Recordamos Luna está participando en Estados Unidos integrando la selección nacional y formando parte en un programa de talentos de la Asociación Argentina de Tenis participa de los torneos Eddie Herr American Tennis Cup y Junior Orange Bowl junto a jugadores de 136 países de todo el mundo La verdad que no lo esperaba es una emoción muy grande que reconozcan el sacrificio que uno hace todo un año para poder competir y hoy que te lo reconozcan es una satisfacción muy grande para mí y para todos mis compañeros realmente porque me han ayudado muchísimo y este logro no solo es mío es de todos porque todos me ayudaron todos entrenaban conmigo y les he robado un montón de tiempo pero siempre estuvieron ayudándome y apoyándome en todo ¿Dedicatoria a quién? A mi profe especialmente que hace más de 5 años que me aguanta este es mi último año supuestamente con él así que se lo dedico a él a mi familia a una persona que me está acompañando siempre desde el cielo que es mi tío y especialmente a toda la gente que me apoya siempre y a ustedes muy bien allí está lo que tiene que ver con la vecina ciudad de Brismo estuvimos presentes recordemos vale destacar que volvemos a repetir Brenda Sech deportista del año 2015 y Luna Morini la embajadora deportiva vale destacar que tanto Luna Morini como Brenda Sech ya han sido ya habían sido elegidas deportistas del año así que lógicamente esto es un hecho a destacar pasando al ámbito del fútbol Joaquín Belén destacar que 9 de julio de Morteros ha reafirmado podríamos llegar a decir que no va a participar del próximo torneo federal de fútbol hubo una reunión en la noche del día martes de comisión directiva y gente de la Mutual la comisión de la Mutual en donde se recibió el proyecto de la subcomisión o de la gente encabezada por Walter Rivarosa de un presupuesto que habían preparado con números detallados con todo lo que tiene que ver a los aportes que van a recibir y a los egresos que necesitaban para disputar por cuatro meses el torneo de transición del próximo federal que arranca el 7 de febrero fue recibido pero no fue charlado no le permitieron a la gente subir para charlar el tema solamente fue recibido el presupuesto y fue reafirmado en el día de hoy la postura de que la decisión no se mueve y de que 9 de julio de Morteros no va a participar del próximo federal A de fútbol bien importante lo que contaba Juanca me parece que ya las chances se pierden la esperanza se pierde sobre todo para aquellos hinchas celestes que soñaban con la continuidad en este federal A vamos a cambiar de tema vamos al ámbito nacional porque hoy ocurrió un hecho que es trascendente fundamentalmente en el ámbito de las telecomunicaciones en el ámbito de la información y de las tecnologías porque hoy en la mañana de hoy se ha tomado la decisión de intervenir dos entidades que como decíamos tienen que ver con las tecnologías y la comunicación estamos hablando del AFSCA y AFTIC el AFSCA lo comentamos a la gente es la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual y AFTIC es la autoridad federal de tecnología a la información y telecomunicaciones esta es una decisión que toma el gobierno nacional a través de su presidente por supuesto Mauricio Macri y que la dio a conocer el ministro de comunicaciones Oscar Aguad esto es importante tiene que ver también con una puja política importante con los medios de comunicación hegemónicos y monopólicos también que están interviniendo con esto lo hemos contado aquí muchas veces la ley de medios también fue cuestionada por el propio Aguad y duramente ahora están atentando contra el AFSCA lo escuchamos parte de la conferencia de prensa que dio el ministro Oscar Aguad cuando se anunciaba la decisión de intervenir por 180 días al AFSCA se dictó un decreto mediante el cual se ha intervenido el AFSCA y el AFTIC que son los dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales la razón es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios y existe como una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo régimen del ministerio que es el que fija las políticas de comunicación en el país así que esta es la causa hay muchas razones pero fundamentalmente los entes han seguido funcionando administran recursos presupuestarios toman decisiones sobre licencias y sobre adjudicaciones y lo han seguido haciendo sin atenerse a las políticas que va a fijar o que está fijando el ministerio esta rebelión obviamente justifica porque si no estamos frente a un caos donde las decisiones se contraponen y se contradicen razón por la cual no podemos seguir funcionando de esta manera el decreto dice que son 180 días pero vamos a avanzar rápidamente la Argentina necesita modernizar su infraestructura tecnológica de comunicaciones y vamos a tratar de asimilarlo simétricamente con los países de la región vamos hacia la convergencia tecnológica la ley de medios en este decreto de intervención no se toca por ahora así que lo único que hemos hecho es remover las autoridades que están puestas en los dos organismos esa es toda la decisión que se ha tomado en el AFSCA prácticamente no se ha podido tomar en todo este tiempo que ha funcionado en la ley de medios ninguna decisión está todo judicializado no hay la famosa la famosa convergencia la pluralidad de voces todo eso está paralizado y lo queremos poner en funcionamiento el país no puede funcionar de esta manera judicializando una ley de la forma en que se la ha hecho bueno por eso también tenemos que revisar los instrumentos que tenemos para que todo el mundo tenga acceso a la pluralidad de voces tantas veces proclamada respetando a todos los medios los grandes y los chicos y ayudando a los medios chicos a que puedan emitir su voz también en este sentido vamos a hacer un aporte muy significativo a la propalación de las voces que tienen menos posibilidades de ser escuchadas como le informamos en días anteriores el próximo domingo 27 el grupo Estrellas Amarillas va a realizar una bicicleteada a favor de la vida donde el objetivo es muy bueno porque es concientizar acerca de los accidentes de tránsito y acerca de las pérdidas fatales escuchamos a integrantes de la comisión de Estrellas Amarillas que nos comentan detalles del próximo evento nosotros dándole una una ayuda a la gente de Estrellas Amarillas estamos organizando organizamos el recorrido por la ciudad la intención que se había hablado era tocar todos los barrios así que bueno estamos pasando por todos los barrios de nuestra ciudad con un recorrido aproximado entre 3 y 15 kilómetros el punto de partida es el lago norte de la estación de ferrocarril y el punto de llegada es el mismo nos van a acompañar los vigías urbanos la gente de la vigilancia privada los bomberos cortando calles y bueno y la colaboración fundamental en este momento de la municipalidad y el profesor Cacho Borga que está gestionando de su parte que todo salga salga bien nos esperamos el domingo a las 5 de la tarde de la convocatoria para partir a las 6 con una demora un tiempo estimado de hora una hora hora y cuarto de recorrido la convocatoria a todo todo el que quiera aquel que quiera participar no vamos a permitir que se agreguen motos al pelotón y si los que quieran sumarse en el recorrido también está abierto que se pueden sumar y el que va a la partida le van a dar un número a las chicas para los futuros sorteos cuando lleguemos también tenemos gente invitada de La Rioja gente de Estrellas Amarillas de La Rioja ciclistas de Paraná van a venir y también gente de Santa Fe que sería un mimo internacional que ellos portan la bandera de la paz a distintos lados así que también nos van a entregar a nosotros la bandera de la paz ese día y bueno y después cuando llegamos de la bicicleteada seguirá el espectáculo el evento solidario como hacemos siempre bueno te voy a nombrar algunos de los va a estar Juliano Mocelo Soledad y Carmen va a haber ritmo latinos baile árabe tango y un poquito de música cuarteto también un poco de rock para los jóvenes así que bueno esperamos que se sumen todos este año gracias a Dios muchos proyectos y bueno siempre estamos para concientizar y que y que no hayan más no es cierto no tengamos más que pintar estrellas y que bueno este año terminemos el año todos con una sonrisa y empecemos el año con una sonrisa con tristeza que no haya ningún accidente esperemos que los jóvenes tomen un poco de conciencia y que no falte ninguna ninguna silla vacía en las mesas de esta fiesta en un ratito más ya comienza Hablemos de Básquet con Claudio Urquía quiere tener un adelanto esto es lo que vamos a tener en un ratito más en el programa Hablemos de Básquet lo presenta el propio Claudio Urquía que tal muchas gracias buenas noches un placer de compartir un ratito aquí en Noticiero Regional Cooperativo para adelantar lo que vamos a compartir en la continuidad de la programación de la televisión cooperativa que es Hablemos de Básquetbol con un par de invitados importantes para cada una de las instituciones pero de realidades diferentes va a estar Facundo Toledo gran año de el interno de nueve morteros que hablará de lo que fue victoria en el cierre de la fase regular sexta en la misma cantidad de presentaciones para nueve morteros que terminó invicto porque no le alcanzó por tantos a favor de quedarse con el número uno de la liga cordobesa en esta primera fase insisto haremos del gran momento gran año que haya cerrado nueve de morteros tiro Roque Sáenz Peña por Villa Ángela un tiro que no pudo que está tratando de conseguir la ficha por Martirey que no va a continuar en tiro hablando de ficha en un ratito en Hablemos de Básquetbol lo vamos a contar hubo un equipo que a la mañana cortó al extranjero y por la tarde lo volvió a contratar al mismo extranjero hay un equipo también del grupo del norte que integra tiro federal que ya no tiene a su técnico esto también estaremos charlando en un rato nada más con Agustín Buso también en los estudios de Televisión Cooperativa haciendo un balance de este cierre ya en el receso tiro vuelve el domingo 3 de enero por la mañana a los entrenamientos y también el federativo de la provincia de Santa Fe se presentó Esportivo Suardi de esa manera cerró el equipo del zurdo Andrés Poy con una gran victoria en condición de local para quedar segundo en su grupo Tras Brown de San Vicente tenemos mucho para compartir todas las novedades del básquetbol local zonal y nacional con un par de invitados realmente importantes nosotros en un ratito nos encontramos aquí en la Televisión Cooperativa para hablar de básquetbol con todos ustedes ahora seguimos en Noticiero Regional Cooperativa Muy bien antes de finalizar esta edición del Noticiero tenemos que informar que continúa desaparecido Maximiliano Sosa el niño de 3 años de Ceres que desapareció el lunes a la tarde en su domicilio y sigue la intensa búsqueda por parte de la policía y por parte de toda la población de Ceres ahí se pueden ver la foto en la placa si realmente tienen alguna información se pueden comunicar a las diferentes dependencias policiales ya sea de morteros o de la zona y si no también comunicarse al 0800 555 3348 que es el teléfono de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe Muy bien ya nos estamos despidiendo Belén vamos a ver cómo estará el tiempo en los próximos días para mañana jueves lo que todos queremos saber cielo parcialmente nublado 22 grados de mínima 30 será la máxima para mañana para el día viernes el cielo parcialmente nublado una mínima de 23 y una máxima de 31 bastante parecido al día jueves y bastante parecido va a estar el sábado también con cielo parcialmente cubierto 24 grados la mínima 30 grados la máxima nosotros nos despedimos es la última edición antes de la Navidad mañana tendremos un programa especial las 20 horas con algo de música ya para la gente que esté preparando allí la mesa navideña un programa especial de entre nosotros y con las noticias nos volveremos a encontrar el próximo lunes luego de las fiestas así que les deseamos a todos los televidentes unas felices fiestas felices fiestas feliz navidad a todos incluido también a los chicos acá del canal sí claro que sí y nos volvemos nos reencontramos el próximo lunes el viernes les contamos que habrá también una edición especial de parte del aire con lo mejor que hemos tenido en este primer año incluyendo al grupo tango que estuvo la semana pasada ¿no? es así y algunos de los temas de los chicos del grupo tango también los podrán disfrutar este viernes a las 20 horas también un continuado de música un programa que hemos hemos y vamos a seguir realizando desde aquí desde la televisión cooperativa ahora sí nos vamos nos reencontramos el próximo lunes gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!